Dentro de las obras públicas, a ver, debemos que los romanos le hagan mayor importancia a lo público, no solamente a lo religioso, entonces incluyendo los templos van a ser elementos públicos, y aquí justamente en las obras públicas, vamos a tener las obras religiosas, compuestas por templos y mausoleos, vamos a ver las obras lúdicas o de reclamación, como los teatros, anfiteatros y circos que son edificaciones de espectáculos, y las termas más para la relajación o para distraerse, las obras civiles, vamos a ver basílicas, vamos a ver puentes, calzadas, en las obras militares, vamos a ver en qué consistían los castros, que ya lo vimos hace rato, castros y las murallas, las obras sanitarias, los romanos eran más ingenieros, entonces van a construir acueductos para llevar agua y otras para deshacerse, del agua, como las cloacas, entre las obras religiosas, la principal, el templo, al igual que los griegos, los romanos también construyeron templos, había dos tipos de templos, el templo de planta rectangular, vamos a ver otro tipo de templo de planta rectangular, con circular, en el de planta rectangular, si ven a diferencia de los romanos, aquí le da mayor importancia, le decía la parte frontal, que da hacia la calle, por lo tanto el ingreso, en el ingreso hay una escalinata, y atrás no va a tener opistódomos, aquí se puede ver el empleo de esos elementos, aquí tenemos columnas falsas, que en el romano se va a llamar pseudo períptero, el templo romano va a estar suspendido, o basado en un elemento llamado podium, en cambio en el templo griego, este es un templo griego, el que está a la izquierda, un templo griego dorico, aquí se sienta sobre lo que va a ser como el estereobaton, bueno aquí están los elementos de la fachada del templo romano, similar diríamos al griego, pero con algunas diferencias, va a tener también un entablamento, va a tener un frontón o la cubierta, que se va a ver el podio, va a tener un pseudo períptero con volúmenas falsas, adosadas a la pared o al muro, las columnas que va a tener, entonces cubierta, entablamento, columna y podium, entonces va a tener lo mismo, cornisa, el friso, el arquitrave, las columnas tienen capitel, tienen un fuste, tienen una basa, y todo el templo se va a sentar en lo que se llama el podium, y en la planta, aquí está ahí en la parte izquierda, vemos la planta, un templo griego, se lo ha puesto para comparar solamente, la estructura o la función, la funcionalidad de esta planta, rectangular en Roma, funcionaba con un ingreso, que de hacia la calle, tenemos el ingreso principal, la escalinata principal, y se elega un porche, como el porche, el ingreso, como el vestíbulo de ingreso, antes de ingresar a la cela, que es el espacio principal del dios, aquí ya no va a haber opistódomos, como en Grecia, teníamos el muro, teníamos de adorno algunas columnas, esto se llamaba pseudo períptero, períptero, donde la parte funcional va a ser esos dos elementos, el ingreso, el porche y la cela, con el ingreso, y va a haber otro templo de planta circular y rectangular, si vemos la planta, aquí tenemos algo de la planta rectangular, con el porche de ingreso, pero la parte de la cela, o la nave, va a ser de planta circular, como en el caso del panteón de Agripa, si lo ven de frente, es como si fuera un templo griego, su frontón triangular, y sus columnas compuestas de fuste liso, pero en el fondo, la cela, va a ser de forma circular, y esto luego, para cubrir ese círculo, o esa planta circular, se va a utilizar una cúpula, y al interior ya le mostraba la majestuosidad que tiene el templo, en este caso, el templo de Agripa, o el panteón de Agripa, hacia su interior, aquí se puede diferenciar, la parte rectangular, de la planta, y la planta circular, en la parte posterior, entonces, aparte de los templos, van a haber también, mausoleos en las obras religiosas, estamos dentro de las obras públicas, obras religiosas, y los mausoleos, estos mausoleos, se van a basar en las necrópolis etruscas, de ahí sacaron la planta circular, por ejemplo, y la cúpula, es el mausoleo de Adriano, tenemos una planta circular, en este caso, si se puede ver, está con clío de ladrillo, pero, como les decía, los romanos, se basaban en la estructura, pero lo decoraban para que sea más bello hacia el exterior, con placas, en este caso, de mármol, que este templo, este mausoleo, si tenían, tenían revestimiento, que después se los sacó, para hacer otras obras, en la época del renacimiento, obras lúdicas, o obras para diversión, entonces, dentro de esas obras lúdicas, estaban los teatros, que ya lo utilizaron también los griegos, para representar algunas obras, representar el pasaje de su vida, ¿cuál es la diferencia entre el templo griego y el templo romano? Justamente era el emplazamiento, dijimos que los templos griegos se emplazaron sobre colinas, en cambio, los templos romanos se pueden emplazar sobre una superficie plana, y para darle esa inclinación a las graderías, van a utilizar estas arcadas, y eso le va a dar la estructura para asentar las graderías, con la misma organización que tuvieron los griegos, la orquesta, la escena, las graderías. Y el anfiteatro, es como si fuera un teatro que tiene las graderías a ambos lados, por eso es anfite, quiere decir, ambos, como los anfibios, que viven tanto en el agua como en la tierra, entonces aquí se puede ver desde ambos lados, y eso es como el origen de los estadios, hasta el estadio se puede ver en un espectáculo, por ejemplo, de fútbol, de cualquier parte de la gradería. Si bien en el teatro lo que se representaba era obras que ya se sabía cómo era el final, aquí en los anfiteatros se representaban obras donde no se sabía cómo iba a terminar ese espectáculo, por ejemplo, peleas entre gladiadores, peleas entre cristianos y fieras, incluso se podía llenar de agua toda la escena, se podían llevar a cabo batallas marítimas, pero no se sabía el final, como los espectáculos de fútbol ahora, que se llevan a cabo en los estadios, o sea, no se sabe cuál va a ser el resultado, a pesar que había algunos espectáculos que han sido arreglados, imagino que en la época antigua también, seguro arreglaban quién iba a ganar, qué equipo de gladiadores, pero la idea era que no se sepa el final, lo mismo en los circos, los circos tenían como una pista, ahí corrían los carruajes, las cuadrigas de cuatro caballos, eran como los hipódromos, igual fíjense la estructura como de un estadio, con las graderías, envases y arquerías, y al centro la escena o la pista, también fueron parte de las obras lúdicas, o de recreación o de espectáculos, en este caso otra obra de recreación, pero no de espectáculos, va a ser las termas, eran un espacio donde iban, generalmente los patricios, era para la clase alta, para los nobles, para la nobleza o la aristocracia, como los patricios, en ese espacio ya manejaban un sistema de agua, imagino que el agua venía de los acueductos, y habían tres espacios, tenemos el frigidarium, que era una zona de agua fría, tenemos el tepidarium, que era la zona de agua templada, es como un spa, y el calidarium, la zona de agua caliente, tenía baños, palestras o gimnasios, entonces tenían piscinas, lo llamaban el gimnastatio, entonces si manejaban este tipo de elementos, con agua, o tenían baños, van a necesitar elementos de desagüe, de ligada del agua y de desagüe, entonces eso lo van a manejar, en la parte de ingeniería, este elemento era como de esparcimiento, no de espectáculo, pero sí de esparcimiento para los romanos, después de obras lúdicas, vienen las obras civiles, y una de las principales va a ser la basílica, no es un edificio como ahora se tiene, una basílica, un edificio religioso, sino más bien tiene función comercial, y administrativa, está conformado por dos naves laterales, esas naves son espacios, donde están las columnas, como las iglesias, si entran las naves laterales, que son más bajas, que la nave principal, justamente, estas basílicas romanas, son la base, o el modelo, para las basílicas cristianas, esa era la estructura, en planta, y un corten, para ver el espacio, tenían, entre la nave central, y la nave lateral, una especie de ventanales, donde ingresaba la luz, y en los extremos, tenían una especie de cabecera, que se llama ábside, a veces tenían, en ambos lados, nos colocaban, altares, donde estaba el funcionario, que va a administrar justicia, o una estatua, tenemos un corte, de una basílica, y fíjense la escala, que tenía, la escala monumental, aquí están las personas, y alguna estatua, de algún funcionario, emperador, o algún administrador de justicia, o un dios, podría ser, esta es la basílica de Magencio, la planta, que en este caso, solo tiene un ábside, y las ruinas, que quedan actualmente, de esa basílica, fíjense igual, la escala monumental, de las personas, en relación a la estructura, otras obras civiles, que hicieron, desde luego, los puentes, recuerden que, los romanos, van a crear una red, extensa, de caminos, o de vías, y esto luego, van a necesitar, puentes, para cruzar, ríos, o fuentes de agua, entonces, en base, a la arcada, o a la sucesión de arcos, han podido crear, este tipo de puentes, que hasta ahora, también se utilizan, quizá con otro sistema estructural, pero aquí empleaban, arcos, están empleando ladrilos, también para, ladrilos, o piedras, para crear esas arcadas, como la puente de Alcántara, van a crear, calzadas, o las vías, me mostraba una frase, todos los caminos, llevan a Roma, la red infinita, de caminos que había, no solamente, cualquier camino, sino que estaban, bien elaborados, tenían varias capas, para que duren, incluso hasta, la actualidad, fíjense, esta capa de piedras, de grava, un núcleo, y encima recién, colocaban las piedras, no como ahora, que se pavimenta, por la superficie, y después ya están, al año, o al medio año, ya está freado, el pavimento, también aquí, le da mucha importancia, a lo que no se ven, a lo que está oculto, a la estructura, por eso es que los caminos, hasta ahora siguen, durando, los caminos romanos, esos son dos ejemplos, de las vías, o las calzadas romanas, las obras militares, los romanos, crearon, fueron especialistas, hay técnicas, para la defensa, y una de ellas, son las murallas, grandes murallas, en base a los aparejos, a los muros, que vimos anteriormente, muros de piedras, rellenados con hormigón, de ladrillos, rellenados con hormigón, incluso, que eran sismos resistentes, y este es un ejemplo, esta muralla, con piedra, y seguramente al interior, va a tener, relleno de hormigón, por tanto van a ser, gruesas esas murallas, con sus bastiones, o torres de defensa también, y hablamos también, de los castros, en la parte urbana, se fueran, que eran, campamentos romanos, ese campamento, se quedaba, o era la base ya, de la ciudad, que se expandía, en base al campamento, dijimos que la estructura, en base a dos vías, en Cardus, de norte a sur, y el de Cumanos, de este a oeste, hicimos la comparación, con las vías de aquí, de Cochadama, del centro, la heroína, sin la Ayacucho, estaban rodeados de, murallas, con bastiones, después de las obras militares, vamos a ver las obras sanitarias, igual los romanos, le dieron mucha importancia, le decían, a cómo entra el agua, a la ciudad, y cómo sale, cómo se ingresa, y cómo se expulsa, entonces, ellos ya manejaban, ese sistema, y en base a la tecnología, que tenían, como las arcadas, quedaron grandes obras, como los acueductos, cuando le daban agua, o traían, de las fuentes de agua, a la ciudad, para eso crearon, estas grandes estructuras, que hasta ahora, se mantienen, que funcionaban, simplemente con gravedad, arriba, tenían este tipo de canales, por ahí llevaban el agua, y este era como el sistema, la toma, el origen, y en base a una pendiente mínima, podían llevar hasta, los tanques de almacenamiento, a la ciudad, este tipo de canales, habían canales cubiertos, también, y se tenían, entonces, un ingreso de agua, agua potable, tenían que tener, un sistema de desagües, y el sistema de desagües, eran las cloacas, o el alcantarillado, las ciudades romanas, tenían estos sistemas, de cloacas, que muchas ciudades, actualmente no tienen, las cloacas, servían para, llevar todos, los desechos, que salían, justamente aquí, de las letrinas, eran, las letrinas, eran como baños, baños públicos, pero fíjense, no tenían separaciones, como ahora, no eran privados, estos baños, que podían estar ubicados, en las termas, o en los campamentos romanos, eran espacios, para charlar, o para discutir, de algún tema, o sea, no necesitaban privarse, o hacer un espacio privado, como ahora se hacen, lo que se desechaba, las letrinas, se iba a las cloacas, estas eran las cloacas, igual, grandes, monumentales, cuando desechaban, los productos, de las letrinas, después de las obras públicas, también los romanos, crearon arquitectura doméstica, o sea, tenían casas, creaban varias tipologías, de casas, como las domos, la insulae, o las villas, o villas, las domos, eran como, las viviendas unifamiliares, para las personas comunes, ya sea, patricios, o plebeyos, pero de una sola familia, con viviendas particulares, fíjense la estructura, que tienen ahora, algunas viviendas antiguas, aquí en el casco viejo, de la ciudad, no sé, un ingreso, aquí en la calle, el ingreso, llegaba a un espacio grande, llamado atrium, y al centro de ese atrium, generalmente tenían, un espacio, para recoger las aguas de lluvia, que caían de las cubiertas, ese espacio se llamaba impluvium, o impluvio, y ahí están alrededor, las habitaciones, se pasaba a otra sala, a otro espacio, rodeado de columnas, se llamaba peristilo, donde generalmente, estaban seguramente, las cocinas, o la parte de servicios, eran como dos espacios, el atrio, y el peristilo, la parte posterior, esa era la tipología, de la vivienda romana, en este caso, de las domos, una perspectiva de esas domos, con todos sus elementos, el ingreso, el atrio, el impluvium, se pasa al peristilo, con todas las habitaciones, en este caso, a ver, tiene habitaciones, para usos variados, habitación principal, el tablinium, la cocina, en la parte posterior, en el peristilo, taberna, local comercial, a veces, te abrían como, en las viviendas, en Cochambas, las viviendas comercio, tenían un local comercial, y el impluvium, que era un estanque, para recoger el agua, de lluvia, otra tipología, era las insulas, o la insulaen, que eran como viviendas, multifamiliares, ahorita como edificios, serían, o bloques, en este caso, por el sistema, no podían levantar, edificios como ahora, de 10, 20 pisos, levantaban de 4, 5 pisos, diferentes pisos, diferentes espacios, habitaciones, para múltiples familias, y abajo también, eran como espacios comerciales, lo mismo también, que se hace aquí, en la ciudad, en la ciudad de Cochambas, con toda la planta baja, para la parte comercial, lo demás, habitacional, y la otra tipología, son las villas, o las villas, que eran viviendas, más grandes, que las domos, tenía un sector, especial para las habitaciones, y un gran espacio, para otro tipo, de actividades, criaban ganado, y había, tenían que tener establos, porquerizas, caballerizas, entonces, eran viviendas, mucho más grandes, como viviendas, de campo, podía ser, pero también había, estas villas, estaban ubicadas, en las ciudades, habían villas urbanas, con los mismos espacios, que eran domos, pero, con otro tipo, de ambientes, para crianza de animales, o para otras actividades, que tenían, habían urbanas, y también estaban ubicadas, en el campo, las villas rústicas, y por último, las obras conmemorativas, si bien no eran espacios, eran elementos, para conmemorar, algo que había hecho, algún emperador, algún gobernante, en Roma, aquí tenemos dos ejemplos, el arco de Tito, que es el emperador Tito, donde se relataba, la victoria, en alguna guerra, la expulsión, por lo tanto, en el caso de los judíos, el arco de Constantino, entonces, era para conmemorar algo, pues son obras conmemorativas, de estas se construyeron, muchas en Roma, y después, se las va a volver a construir, incluso en el siglo XVIII, o en el neoclásico, y las columnas conmemorativas, que eran columnas, que se levantaban, donde se relataban, igual, las victorias, en algunas campañas, o en algunas guerras, en todo el fuste, se tallaban, como una historia, de lo que había pasado, en esa campaña, o en esa victoria, en esa guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!